I can try, if you let me, with our lives, I am bleeding, who am I, without stories that aren't mine. Jennifer, en esta hora, quiero decirle que la amo, que es mi todo, y que ante Dios prometo amarla por el resto de mi vida, por el resto de mis días. Gracias, decirle que usted para mí ha sido un real tesoro, sabe que la amo, espero que Dios nos permita cumplir juntos todas nuestras metas, y que cumplamos muchos años juntos, muchos años de felicidad, de prosperidad, eso es mi deseo, Jennifer, la amo. Hoy delante de Dios, familia y amigos, quiero decirle que llegó a mi vida como una bendición, y cuando menos lo esperaba, pero en el plan perfecto de Dios sabía lo que yo anhelaba en lo profundo de mi corazón, por lo que me fue preparando y guiando para ser su amiga, novia, y hoy su esposa. Quiero decirle delante de todos, y sobre todo de Dios, que he orado por usted desde el primer día, y lo seguiré haciendo por el resto de mi vida. Que el amor que sentimos por Dios sea nuestra unión, y hoy hago estos votos delante de Dios, como de usted. Te amo, Edwin. ¡Gracias! Con este anillo me caso, uniendo contigo, mi corazón y mi vida. Y te hago partícipe de todos mis bienes. En este anillo me caso, uniendo contigo, mi corazón y mi vida, y te hago partícipe de todos mis bienes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!